Si tú sabes que te quise con locura Que este amor fue pa' los dos muy importante Porque ahora quieres terminar con esta historia En su momento nos llevó hasta la gloria Si tú sabes que te amé profundamente Que para mí solamente tú existirías Hoy me destroza el alma a ver que ahora me dejas Y que ya nada puedo hacer pa' detenerse Te vas a ir, voy a sufrir por ti Porque te quise y te amé con toda el alma Y con mi llanto puedo ahora detenerte Sé que este adiós puede llevarme hasta la muerte Te vas a ir, voy a sufrir por ti Y no reniego haberte dado hasta mi vida Solo le pido a Dios que vuelvas algún día Porque esta historia fue pa' mí la más bonita Si tú sabes que te amé profundamente Que para mí solamente tú existirías Hoy me destroza el alma a ver que ahora me dejas Y que ya nada puedo hacer pa' detenerte Te vas a ir, voy a sufrir por ti Porque te quise y te amé con toda el alma Y con mi llanto puedo ahora detenerte Sé que este adiós puede llevarme hasta la muerte Te vas a ir, voy a sufrir por ti Y no reniego haberte dado hasta mi vida Solo le pido a Dios que vuelvas algún día Porque esta historia fue pa' mí la más bonita